¡Suscríbete! En casa, en directo no me veis, yo lo hago siempre En directo en el sentido que yo mientras juego estoy grabando la voz Es así, lo hago pues en el 99% de los casos de los vídeos que he subido a YouTube En modo GB siempre, siempre está bien Bueno, la cuestión es que tuve un problema con un audio un poco por culpa mía Un poco por el lío con el ordenador Con lo cual grabé este el audio de Silverstone Que es la siguiente carrera que veréis después de esta Encima del audio de Austria, que es la que estáis viendo ahora Así que lo que voy a hacer, o lo que he hecho es un resumen Ahí vais a ver la salida Y hemos comentado algunas cosas Y más que nada estaba intentando explicaros un poquito esto Bueno, bueno, bueno Entonces he querido arreglarlo de la mejor manera Que para mí es hacer un pequeño resumen de esta carrera Que por cierto ha sido muy buena Y me da rabia subirla así Pero bueno, ese audio no existe, no puedo recuperarlo Porque hay otro grabado encima, ¿no? Y entonces después de esta voy a meter la de Silverstone Las dos Voy a hacer un resumen de este Que creo que son aproximadamente unos 4 minutos y medio o 5 Y luego estará la de Silverstone normal Que esa sí está grabada en live Está totalmente como siempre Estáis viendo la salida Estamos en primera vuelta todavía Y esta curva que estáis viendo aquí Esta curva aquí a derechas Que creo que es la Primera La tercera curva del Gran Premio Me parece Es clave durante el circuito Ya sabéis que Austria a mí no se me da muy bien No es un circuito que se me dé Especialmente bien Y vais a ver el primer paso por meta En el que paso ya Un décimo, ¿eh? A mí me estaba sorprendiendo a mí mismo incluso Pero bueno La cuestión es que no es un circuito que se me dé bien Y aquí Yo estaba Mientras comentaba Recuerdo que decía Que un resultado Decente Un resultado del que Tampoco iba a salir muy vapuleado Era un octavo Porque Ojo Antonelli Ojo Antonelli aquí Eso no puede ser Eso no se puede permitir Correcto Estamos todos de acuerdo Vaya hostia que le doy, ¿eh? Vaya hostia que le doy Bueno La cuestión es que Antonelli ha salido volando Y a nadie le importa Continuamos Estamos ya en vuelta tres Y lo dicho Un octavo yo lo firmaba aquí Simplemente pues porque No iba a perder demasiados puntos O no tenía pinta Y además cumplía el objetivo Del patrocinador Así que Bueno Ahí lo veis Estoy octavo Estoy luchando ahora mismo con Jorge Mira, 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 mira Mira, mira Jorge, ¿pero dónde vas? Hijo mío ¿Dónde vas? Bueno, ahí está el adelantamiento Jorge Martín Estamos ya pasando por línea de meta De cuarta vuelta Nos la devuelve Jorge Pero poco te va a durar la alegría Jorjito Porque mira lo que te hago aquí Mira ¿Ves? Se hace así, hombre Ahí está Perfecto Y poco a poco me veía Pues fijaos Ahí estoy más cerca del grupo Estoy séptimo Y vamos a ver cómo puede acabar Por cierto Por cierto Que la última vuelta Va a estar completa Lo vamos a ir hablando ahora Pero dicho La última vuelta Hay que ponerla completa Porque ya veis que el vídeo Está bastante cortado Juan, cuidado Juan, que meto la rueda Y te tiro Ahí estoy peleando ya con Joan Mir Uno de mis principales rivales Había dejado a otro atrás Que era Jorge Martín Con lo cual yo aquí estaba Muy tranquilo Porque Jorge Martín detrás Joan Mir aquí A no ser que me cayese No se sabe todavía Ojo Pues tenía Iba a perder muy pocos puntos En líneas generales Así que bueno Estaba eso Muy muy tranquilo Así que llegamos A la última vuelta Que todo esto Lo vamos a ver completo ya Y vamos allá Primera curva de derechas Si se toma bien Puede ser ventajosa Vale Ahí está Más o menos bien Me tengo que ir un poquito Por fuera Y la siguiente La siguiente Esto se considera curva Creo Este trocito Que estáis viendo aquí No lo sé Entonces por eso decía Que era esta la segunda Tercera Tercera o cuarta curva Yo creo que es tercera No estoy seguro Aquí en Austria Y esta curva Es la que da Mucho aquí Fijaos 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 Pum Aaron Canet Venga chaval ¿Dónde vas? Que esto no es Argentina Aaron Por favor Que esto no es Argentina Bueno Ahí estamos situados Cuartos Peleando ya por podio Y dejando yo a Mir Bastante atrás La verdad que bastante atrás Ahora la batallita Que se ven ahora Fijaos Y me tengo que ir por fuera Bulega y Canet Aguantan muy bien De hecho fenomenal Pero veis como Mir Ni siquiera está cerca No se ve la flechita por detrás Y eso Vuelvo a lo mismo Me da una tranquilidad grande Un quinto puesto por delante De Miri y Martín Firmadísimo antes de empezar Aquí en Austria Aquí nos metemos por dentro Estamos ya en posición de podio Y nos queda el final Que es Curva izquierdas ahora Curva seguida derechas Rápida Vale A tope Esto que estáis viendo aquí A tope totalmente Y ahora nos quedan las dos últimas Para mí la más difícil De todo el circuito O una de las más difíciles Es esta Curva derechas Antes de la última Las dos son las derechas Mira como me cruzo delante De Canet Si me pongo hasta nervioso Y ya sé lo que pasó Vamos Última oferto Vamos Vamos Y ahora viene El final Que es que Bulega El tío Me intenta coger rebufo Se va por dentro Pero Hacemos un podio De verdad Absolutamente Inesperado Merecido por otra parte Creo Y estáis viendo Los resultados de la carrera Y veréis por último Los créditos que he conseguido Así que Yo me voy a ir despidiendo Creo que ha sido la mejor manera En el que os podía poner Este capítulo Y de la mejor manera Que lo podía salvar Ahí veis los créditos Que he conseguido Nos vemos ahora mismo Ahora mismo En la carrera De Silverstone Muy buenos días a todos Bienvenidos un día más A Fechu Channel Bienvenidos a MotoGP17 Carrera de representante Hoy toca Día de actividad Toca Silverstone además Y toca No sé A lo mejor la cago hoy En Silverstone No lo sé No lo sé Porque me estoy imaginando El circuito Es un circuito Que a mí me gusta Personalmente De los que son largos Es uno de los que más me gusta Pero yo no sé Si lo haré bien Campeonato ¿Cómo estábamos? Ferto Ponlo Ponlo por Dios Moto2 estaba así Con Market Morbide Lutti Oliveira Passini MotoGP estaba también Con el otro Market Viñales Rosa y Dovizioso Pedrosa Por cierto que Alex ha probado Creo que por primera vez Una MotoGP En los test de Jerez Y luego en nuestro campeonato Está así Con 61 puntos de ventaja Sobre Canet 65 sobre Martín 71 sobre Mir Quintoías Antonelli A 80 Parece que Canet Martín y Mir Son nuestros rivales Bueno Día de actividad Pues ya sabéis A recaudar créditos No queda otra Vamos a por ello Vale Entrenador Musculación Intensificación del programa De entrenamiento De aumento de musculatura De los miembros De los miembros Madre mía A mí me gustan grandes Bonificación de experiencia Para la capacidad de control De acelerador De todos tus pilotos En la siguiente carrera No Bonificación de experiencia Tampoco Bueno pues todo es experiencia Si Todo es experiencia Pues nada Vamos a coger Capacidad de control De acelerador Costura corporal Frenado Frenado Si si Me interesa más Frenado Venga Cogemos esta Pues vaya Hoy no recaudamos créditos Maldita sea Bueno pues nos toca Silverstone Vale Nos toca Silverstone Así que vamos a ir a por ello Os lo digo Va a ser difícil Va a ser difícil No tengo una zona específica Donde Puedo ir más rápido que ellos O al menos No la recuerdo Se me ha olvidado ya Ala Pues venga Vamos al lío Vamos al lío Mira Sale primero Martín Luego Canet Que es nuestro principal rival Luego es Martín Luego Mir Bien Antonio Miño Rodrigo Vuelta Buliaga Bastianini Bueno Juan Francesimo V Como siempre cumpliendo Su cometido Y nosotros Últimos a remontar Como siempre Venga Metemos primero Acelerarmos a tope Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Semóforo en rojo Ya lío Tengo miedo aquí en Silverstone Porque es que no 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 me estoy imaginando Donde puedo ir rápido De verdad Y Me crea Anseolítico Digo ansiedad No me gusta Stamben Snyder Vale Estamos detrás de él Rebufo Vamos a llegar a esta zona Que me encanta No he podido Ben Snyder no me ha dejado Remontar Voy a dar una buena remontada ahí Vamos a ver la curva aquí a derechas Si podemos Si 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 Dos pilotos Vale Y ahora Intentar por fuera Eso es con velocidad Perfecto Adelantamos a Marcos Tenemos aquí a Binder Estamos vigésimo primeros No es una gran salida Pero Pero bueno No está mal del todo No está mal del todo Vamos a ver aquí Hay que tener en cuenta Que Silverstone Pues es un circuito largo Más en una moto 3 O sea Sigue siendo la misma distancia Pero claro Moto 3 Pues no tiene la potencia Que tiene una moto 2 O una moto GP Con lo cual Se tarda más Pero sigue siendo igual de largo Oferto Vale Venga Ahí está Derechas aquí Estamos decimoséptimos Ya sabéis que la lógica De Las remontadas Es Llegar Entre los 15 primeros Siempre Y si es posible Uff Un poquito mejor Pero bueno Aquí estamos detrás del Livio Hoy Estamos decimoquintos ya Esta zona también me gusta No me tires Vale He tenido que levantar la moto Lo habéis visto Porque si no Me voy al suelo Con Loi Obviamente el agresivo soy yo Pero bueno Es un juego Ya sabéis Vale Izquierdas Es un juego Pero como te gusta tirar a la gente Bueno Detrás de Bastianini Muy atrás Bastianini De un momento Y bien La verdad que muy contento Con la primera vuelta Vamos aquí A intentar Atacar En esta parte final Y pegarnos a este grupito Que se va a quedar En En una pareja Son Juan, Fran y No Es Rodrigo Rodrigo y Bastianini Bueno Pareja que me haría Acceder Si los adelanto Al puesto número 11 Vale Bien Décimo tercero Primera vuelta Bien Ya veis que sobrepasamos Los dos minutos Por vuelta Vale Oye Me estoy encontrando a gusto Como que sé que no estoy O sea No tengo esa zona Donde vaya más rápido Pero que puede ser esta Quedad Vamos aquí por fuera Dios Muy por fuera Demasiado Aguanta ahora Oferto Eso es Tenido que pegar un toque de freno Porque si no Me como a Rodrigo Y probablemente El a mí Vale Estamos muy pegados Muy pegados A Rodri Y a Bastianini Que se quiere ir para adelante Perfecto Cogemos rebufo del italiano Vamos bestia Que viene la bella Vale Tú decimos Derechas aquí Cojo con poco ángulo No No es lo mejor Pero solventamos Bien Muy pegados a Bastianini Aquí en la chicane Lo vamos a intentar No es el sitio Que más me guste Pero De momento Lo hacemos Perfecto Vale Tenemos delante Diyan Antonio Bulega Y no sé si Fenati anda por ahí Magfi anda por ahí Me ha parecido verlos No No Fertón No Esto es una puta mierda Joder Como me he comido la curva Tío Menos mal que no me he caído Y aquí vamos a apurar Lo que podamos Eso es Es Diyan Antonio El que está ahí Vale Frenamos bien Vale Bueno es un grupo interesante Son cuatro motos Me situaría séptimo Pero como veis cuesta Cuesta muchísimo Silverstone también O sea es No es como Austria Porque yo no me encuentro En Austria Como diciendo Joder Esta curva Como la tomo Ahora ya he mejorado mucho En Austria Pero Antes la sensación era Y esta curva Y esta Era un poco así Pero aquí en Silverstone Es como que sé Cómo tomar las curvas Pero aún así No Cuesta muchísimo Vale Vamos a Si llegamos a este grupo Muy importante Y luego pues Lo que podamos Que es donde está La mandanga En el siguiente Pero bueno Como veréis El mundial no va a ser un paseo Eso ya os lo digo yo Que No penséis que va a ser un paseo Porque ojalá Ojalá que lo fuese Pero no Vale aquí sí Aquí voy muy fuerte Aquí voy muy fuerte Esto ya me gusta mucho más Es que esta zona me encanta Todo esto que veis aquí Me encanta Y puedo ser Realmente rápido Vamos Qué bonito tío Qué bonito todo Arriesgando mucho Estamos novenos Y nos vamos a por Bulega Y Oetel Puede ser Puede ser Oetel Puede ser McPhee Puede ser Fennati Puede ser que estés ciego Ferto Puede ser todo Habrás hecho muchas cosas Malas de pequeño Para estar ciego ¿Verdad? ¿Eh? Agita 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 Es Oetel creo Y aquí me he comido La curva Maldita sea Vale pues Muy importante Que Bastianini No nos adelante Eso es En esta chicane Si quiero Atacar la posición De Bulega Y de Oetel Es muy importante Que los de detrás No me No me perturben Y viene Bastianini Muy fuerte Viene Bastianini Muy muy fuerte Bien Buena curva Coño No va a poder No va a poder El italiano Que está yendo para adelante Se ha acoplado un poco A mi rueda Uf Arriesgando mucho aquí Y aquí también Qué pena También Bulega Se quiere ir hacia delante Tenemos a Miño delante Todo delante 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 Y Mir Joan Mir Que tampoco Va muy Muy arriba Si que puede ir Jorge Martín Que no lo he visto Hasta ahora Si que Jorge Puede ser uno De los que lidere No me quiero fijar mucho Porque Tengo miedo a cagarla Vale Bien Bien Estoy en muy buena posición Tengo el séptimo Puesto al alcance Y creo que el quinto Es muy posible Y a partir de ahí ya Va a haber que hacer cuenta Se va a mir Se va a mir hacia adelante Bien Bastianini parece que no nos puede Seguir No nos está costando Estar aquí Pegaditos A Oetel y Bulega Vamos a ver si me sale esta zona Como la de antes Sí Qué bonito tío De verdad Mejor incluso que antes Cuadramos Y ahora calma Aferto porque Has hecho Lo más difícil Eso es Vale Detrás de Miño Y detrás de Aron Canet Nuestro gran amigo Aron Canet El majo Eh Le doy una Bueno Detrás de De Miño Ojo Que vas por fuera Andrea ¿Dónde vas loco? Vale Aguanta Aguanta la curva Eso es Dios Ha faltado aguantar Un poquito más El gas Está Mir Delante Y encuadrando Uy que pelea Hay aquí Que pelea Entre Miño Y Canet Me viene bien Me viene muy bien Y delante Está Martín Creo que McPhee Y Antonelli Bueno pues Martín Se va a convertir En mi enemigo Número uno En enemigo público Bien aquí A Miño Fenomenal Estoy súper Enganchado A la carrera Vuelta cuatro Eso sí Cada vez queda menos Pero aquí Hacemos un surprise ¿Qué pasa Ron? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Y aquí Bueno pues Lo he salvado Lo he salvado Porque iba bastante mal Ahí tenemos a Ivan Mir Mirando hacia atrás El tío Que se lo puede permitir Vale Bueno Vamos No sé si voy a poder Pelar por podio Pero por cuarto puesto Con Mir Sí que sí Hostia Canet Qué agresivo Guau Qué bonito Qué bonito lo ha hecho Me putea Pero me ha molado Bueno Y ahora viene Miño Qué carrerón Tira tira Eso es Eso es No dejar que me adelante aquí Miño Es clave Pero viene Canet Qué bonita carrera tío Y me quedo sin podio Pero me da igual Me da igual Me gusta mucho más así Que Que la carrera de De Breno Por ejemplo Que sí Me viene mucho mejor La de Breno Pero Mola más esto Estamos sextos Que no es una gran posición Ni muchísimo menos Vamos a esta zona Ferto Vamos a esta zona Que te mola Y que la cagas Sálvala Sálvala por Dios Eso es La salvo La salvo Vamos ahora Muy agresivos Uy Dios He querido meterle la moto Ahí a Mir Para Para aguantar el choque Y ponerme por delante Pero no he podido Ahora me voy a basar En Rebufo Y en la Chican No sé si podré adelantar En otro sitio Rebufo Y Chican Vamos Berto Joder Que cojo Rebufo tío Y aún así Canet Ay Canet ¿Dónde vas amigo mío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Portazo Vamos Vamos Peleando por el cuarto puesto Pero Carrera preciosa Aquí me como la Chican De una manera brutal Pues No sé si cuarto No sé ni siquiera cuarto Va a ser un buen cuarto Bonito Sí Bueno no Porque si Martín gana Vamos fuertes aquí Ferto Bien 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 Fenomenal Y aquí tengo una baza No me acordaba de yo De estas dos curvas Aquí tengo una baza Importantísima No Y aquí Hola Joan Hola Joan Sí señor Cuartos Vale es McFee Sí lidera Martín Y Antonelli Sí bueno pero de lo malo No es Canet El que está ahí delante Vamos a ver si Antonelli Puedo con Martín Vamos a ver si aquí a Mir Le cerramos la puerta Por fuera Tenemos que ir por fuera Nos saca Nos saca Joan Nos saca Joan Sí Aguanta 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 ahora Aguanta Ferto Cierra bien Vamos Bueno es un cuarto No es un podio Pero es un cuarto bailosísimo Muy bonito Muy entretenido Vamos tira 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 que vienen Tira que vienen Cuarto 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 Sí señor Cuarto Qué finalazo Con Mir Con Canet Con Oetel Con Minho y Bulega Qué final de carrera Qué bonita la carrera en general Ha ganado Antonelli Vamos Ha ganado Antonelli No ha dejado ganar A Jorge Martín Bueno pues esto se sigue repartiendo Recordad que Veníamos con 61 de ventaja Vamos a ver con cuánto Nos vamos aquí de Silverstone Está Canet Mir, Oetel, Bulega Minho, Bastianini Y Fennatimo Y atrás de nuevo Mira Marcos Ha vuelto a sumar Ya empieza a ser Un poco más lógico Pero aún así Y Binder también Vamos a ver cómo está el Mundial Vale pues nos vamos con 3 menos Veníamos con más 61 Y nos vamos aquí con Más 58 No está mal Vamos a ser claros No está nada mal Porque Coño Van quedando menos carreras Son 58 puntos de ventaja Pero Queda mucho Mundial Y tenemos a 3 pilotos Bastante cerca Son Martín, Canet Y Antonelli Y luego Mir Que sería el quinto Hostia pues Al final va a estar más apretado De lo normal Porque es que Mir Todavía no está descartado Queda mucho Hemos quedado por delante Era clave Porque si no aquí Mir Nos hubiese quitado 2 puntos Estaría 72 Que bueno No es la gran diferencia Pero oye Si hubiese notado Y de hecho Jorge Martín Estaría 56 Así que Ojo Y Antonelli A 66 Así que Buena posición Muy buena posición La cuarta Estamos primeros Con 58 de ventaja Vale Ahí está 28 posiciones Esta vez Bueno pues Se nos ha escapado El podio Uno de los pocos Que se nos escapará Esta temporada No lo sé No lo sabemos Nivel 65 Ya En todos los parámetros Especialmente en frenada Ahí tenemos el 20% extra Que acabamos de conseguir Interesante En ese aspecto Interesante Y créditos Pues nos quedamos Con Bueno Ostras 9300 766 De reputación Que no está nada mal Y continuamos Vale pues Tenemos ya 155 mil Créditos Mira tenemos Periodo de traspaso Wow E-mails E-mails Vamos a ver si Mika nos cuenta algo Hombre que pasa Mika Que tal tío Como estás Como te va Estamos en el periodo de traspaso Podemos cambiar las motos Que usamos para competir Simplemente cambiar de patrocinador O de decoración Recuerda que cambiar de patrocinador Supone cambiar de la decoración Y cambiar la moto Significa firmar un acuerdo Con un nuevo patrocinador Joder Mika Es que no te aclaras ni tú Dios mío Con lo que acabas de decir No te aclaras ni tú A mirarlo yo por mi mismo Vamos a ver Porque en principio No tengo Ah mira Moto 2 Podríamos irnos a Moto 2 Pero para qué no Moto 2 ahora mismo Bueno Pero vamos aquí a A gestionar A ver que nos ofrecen A ver si tenemos Alguna Pues yo la moto no voy a cambiar A ver si tenemos algún patrocinador Mejor De momento este nos da 10.230 Este nos da 10.050 Y este nos da Uy 11.800 11.800 11.800 con GoPro Habrá que volver a GoPro Cambiaremos los colores Cambiaremos los colores Si No Si Si La diferencia es grande No fastidies Es que son Mil Créditos más Por carrera Así que volvemos a GoPro Cambiamos los colores de nuevo Y seguimos Poco más vamos a hacer Continuamos con la KTM Que nos está dando muchas alegrías Vamos a ver los emails A ver si nos cuenta Mika Ah Mika ya no está Eh Si que me recuerda Os juro que me recuerda a alguien Y si no hubiese puesto foto Pero no sé quién es tío Bueno Es Hola Ferto Hemos firmado Nos ponen Posición 35 otra vez tío Como se les va la olla eh De verdad Realmente no es esa posición Luego cambiareis Será octavo Como siempre Pero Eh Nos vamos a poder llevar 11.800 por carrera Que si Luego están los costes Pero En principio Eh Deberíamos llevarnos más puntos Que ahora Estábamos en unos 9.000 por carrera Más o menos Deberíamos aumentar eh Y nada más Tenemos un día de actividad Que quedará para el siguiente Momento La siguiente carrera Repasamos los campeonatos Vamos a ver a Moto2 Como está Moto2 Bueno se aprieta eh Creo que Morbidelli Está a 38 Ya está a 35 Márquez sigue de líder Luego Luti Y a partir de ahí Pues más lejos Oliveira Y Passini Y en MotoGP Vamos a ver Márquez Viñales Se aprieta también Rossi Y Dobby Pedrosa cada vez más lejos Y dejamos el nuestro de fondo Como siempre También Pues ahí Con 58 de ventaja Se aprieta un poquito el mundial Vale No vamos a decir mucho Pero un poquito si se aprieta Quedan Bastantes carreras Aún Después nos iremos a Misano Si no me equivoco Luego será Aragón Y vendrá la traca final Vale Será Misano Aragón Y luego será Japón Phillip Island Malasia Y Valencia Es decir Quedan 6 carreras Sacamos Más de 2 No la podemos cagar Viene Misano Que es un circuito Donde yo espero No bajarme del podio En Aragón Tengo muchas dudas Pienso que voy a sufrir más Bastante más Pero en Misano Podio A partir de ahí Pues ya sería Pues que Jorge Martín Quedase primero O Canet Si no quedan primero En alguno de esos pilotos El campeonato Seguiría pintando muy bien Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado mucho El episodio Que os esté gustando mucho La serie Si es así Pues podéis dejar Like Bueno arriba Que es lo que verdaderamente Ayuda Compartir los retweets En Twitter Seguirme en la plataforma Y así estaréis atentos a todos Arrobafechuchan Lo tenéis en la descripción Y suscribiros al canal El botón Con el simbol de mi canal Lo tenéis en medio de la pantalla Cliqueando ahí Os suscribiréis No os perderéis ningún vídeo De los que subo A derecha y quédate vídeos Que quizá no habéis visto aún Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!